De aprobarse la reforma energética propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, algunas empresas como Yenova o ICA podrían invertir en los sectores eléctrico y petrolero, dicen los especialistas. Estos son algunos de los nombres que se han venido comentando, están también empresas como Alfa, empresas como Alpec, empresas como Mexiquem, algunos grupos financieros en lo general, te digo, son algunos nombres de los que se viene hablando, no de ahora, sino desde hace algún tiempo. De acuerdo con analistas, las empresas vinculadas de manera directa con el sector energético serían las más interesadas en invertir, aunque no las únicas. Las nuevas empresas que pudieran llegar a invertir en México van a requerir de diferentes bienes y servicios, y yo creo que ahí hay una oportunidad en donde las empresas nacionales pueden encadenarse como fue o asociarse con estas empresas para prestar bienes y servicios a la industria. Para invertir en un sector como el energético, no es necesario ser una empresa grande o de talla internacional. Según los expertos, hay otras características que deben cumplir. ¿Qué características son? Pues que tengan experiencia aprobada, que tengan ya un desarrollo tecnológico, que tengan capital de inversión suficiente, porque no son inversiones que sean menores, son en algunos casos inversiones considerables, que se obtiene gracias a financiamientos que obtienen las propias compañías. Entre los objetivos que tiene la Iniciativa de Reforma Energética del Gobierno Federal, destacan reforzar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, así como mantener la rectoría del Estado sobre el petróleo y el gas. No obstante, también vaticina una mejoría en la economía de las empresas y de las familias mexicanas. Un poco la idea es que haya transferencia de tecnología hacia empresas nacionales, que haya asociaciones entre empresas nacionales y extranjeras que generen empleo bien remunerado. Para el Financiero Noticias, Francisco Velásquez.